Muy bien señoras y señores, este es el regalo en el grito de carnaval del doctor Gilberto Villarruel, su distinguida esposa y este municipio grandioso, inmenso, alegre, dando la bienvenida a toda Venezuela. Señoras y señores, y ahora, Design People. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.